¿Qué es el trabajo discográfico? 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 No puedo comprarte todos los discos que me gustan porque el mejor un disco son 10€, 12€, yo solo lo puedo comprender perfectamente. Que a lo mejor te guste una canción de un grupo, pues le puedes comprar una canción y a eso le sigue costando a la gente. Hay que concienciarse de que es la única manera de que todo esto funcione. Porque si no, nos espera un futuro un poco oscuro. Hay una pregunta que incorporamos del gran Pancho Barona, el maestro Pancho Barona, que en su visita a la Caja de Música nos hizo una reflexión que vosotros se ha cumplido. Él decía que la industria musical parecía que iba abocada a que los grupos musicales, los artistas, fuerais app para el móvil, una aplicación para el móvil desde la cual poder descargar toda la info, todos los discos y demás. Sabemos que PicNoise tiene aplicación para el móvil. Contadnos un poquito cómo ha surgido y si está teniendo el éxito que esperabais. Pues la verdad que nos lo propusieron y al principio dijimos que sí, pero sin más, porque ninguno de los tres somos unos... Somos más románticos de la música. Sí, tampoco somos muy de instalar y metidos en la tecnología, pero lo cierto que ya cuando la vimos nos sorprendió muy gratamente y de hecho a la gente también. Creo que es una herramienta fantástica porque sobre todo es gratis. La PP es gratis y en una semana hemos tenido más de 3.000 descargas. Exacto. Y que está fenomenal y bueno, es una herramienta más, creo que lo que ha dicho Polo antes. Ahora mismo con tanta oferta, tanta información que hay a diario, en Twitter, en todo tal, todas las redes sociales, la gente tiene acceso muy fácil a todo. Entonces como que no presta atención a nada, va muy de pasada por todo. Y creo que una cosa así donde puedes meter información exclusiva, contenido exclusivo, pues sobre todo para el que es más fan que el resto, el que te sigue más y es más afín a ti, pues es una herramienta muy útil. Pero vamos, que es algo más. Yo siempre digo que todo está supeditado a la música. Para mí la música sigue siendo prioritaria. En esa misma línea también nos ocupamos e intentamos remarcar que aparte del maravilloso contenido musical, hay un importante grafismo. Nos gustaría que nos contarais el porqué del grafismo y este espejo retrovisor en el que se ve el tiempo por un lado y el espacio por otro. Contarnos un poco el porqué del grafismo. Pues cuando empezamos a pensar en la portada del disco, queríamos trabajar con Eli, que es el chico que había hecho el cómic de nuestro disco anterior, del EP que habíamos sacado por dentro. Y la verdad es que nos había encantado todo el cómic, nos flipó la portada y nos gustó mucho cómo fue por dentro y desde el principio pensamos en él. Entonces le pasamos las canciones que iban a ir dentro del disco, le dijimos cómo se iba a llamar y le dijimos Vía Libre a lo que tú propongas. Nos mandó varias propuestas, esta nos la mandó un poco más minimalista en un principio y fue la que más nos gustó, le dijimos que la desarrollara un poco más. Y la verdad yo creo que es la portada que... Esta y Año Cero yo creo que son las que más me gustan de todos los que tenemos. ¿Almista y Año Cero me gustan? Además refleja, yo creo que refleja muy bien el contenido del disco, me lo parece. Perfecto, pues ahondando en las cuestiones técnicas hemos hablado del sonido digital de lo que produce el disco, pero hay que adaptarlo, hay que llevarlo al directo. Una de las claves de vosotros precisamente es ese directo potente. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que habéis encontrado a la hora de adaptar esos 12 más 1 temas para llevarlos al directo? Bueno, estuvimos barajando la posibilidad de llevar, como este disco lleva bastante teclados, cuerdas y algunas cosas más que queríamos que sonaran en directo y al final no están sonando. Bueno, estuvimos barajando la posibilidad de dispararlas, porque llevar un teclista pues no nos... no queremos. Directamente. No caramos en la cola. Vamos justo y como para meter el teclado. Y bueno, pues al final hemos hecho antiguo sanza, que suene más orgánico, ¿no? Guitarra, bajo, coros y voz y ya está. Pero bueno, no sabemos si esto, si el día de mañana va a ir creciendo realmente todos los elementos externos, pues habrá que barajar la posibilidad de llevarlo disparado, que muchas bandas lo hacen, ¿no? Y que es algo que quizá se puede hacer en directo sin mucha complicación. Me resulta curioso porque cronológicamente hablando desde año cero, año cero 2010, por dentro de 2011 y ahora 2013 con el tiempo y el espacio, ¿consideráis que este disco es un punto de partida, un punto y seguido o un punto y aparte en vuestra definición de sonido? Porque habéis tardado dos años, ¿no? Fíjate, con año cero pensábamos que era como un punto y seguido, pero yo creo que es con este. Es el... no sé, realmente ha pasado tres años desde año cero, porque las canciones de por dentro, salvo alguna, estaban compuestas por esa época, un poco después. Y al haber pasado tanto tiempo, creo que hemos... que el grupo, no sé, también es normal, ¿no? Que van pasando los años y tienes otras maneras de ver la vida, la música, de interpretarla, mejoras como instrumentista, como vocalista, y vas buscando, pues eso. Más que ella, siempre hemos hablado que este disco, más que buscar el éxito, el éxito lo hemos tenido, no sé, es algo que hemos disfrutado de ello y tampoco haciendo la misma fórmula lo vas a mantener, o sea, es que no... nos interesa ser un mejor grupo cada vez, no tanto el éxito. Y en esa mejora, la formación ha tenido algo que ver, es decir, Picnoi siempre se ha preocupado por, aparte del talento innato, lógicamente que tenéis, pero por una formación. Habéis seguido creciendo a la hora de lo que tú comentabas, ¿no? De un crecimiento como vocalistas, como músicos, habéis seguido evolucionando. Nosotros cuando empezábamos estábamos verdes, ¿no? Lo siguiente. Incluso cuando nos llegó el éxito, yo creo que todavía no estábamos preparados del todo como instrumentistas. Estábamos lejos de donde estamos ahora, por ejemplo. Creo que ahora la banda ha trabajado mucho y seguimos, ¿no? Seguimos tomando. Y creo que la música es siempre la que está aprendiendo, de gente que sabe más que tú, que tiene más talento que tú y que lleva mucho más años que tú. Y estamos en ello, tomando clases, seguimos semanalmente y mejorando. Creo que además te abre el universo. Te enseñan cosas y te sirve para ti a la hora de componer y luego en tus propios temas, ¿no? Ya no solo un instrumentista en sí y poder tocar esta canción de no sé quién o esta canción de no sé cuánto, sino a la hora de crear para ti. A mí por lo menos me abre mucho el universo el ir mejorando y mamar de aquí y del otro lado. Bueno, aplauderos por un público y crítica casi casi desde el principio, lo habéis dicho. ¿El halago puede llegar a debilitar, puede llegar a despistar, puede llegar a descentralizar de lo que verdaderamente importa, que es la música? No, pero no fue así. Realmente llevábamos seis años hasta que nos empezó a hacer un poquito de caso. Teníamos dos discos anteriores que pasaron sin pena ni gloria y no sonaron en ningún sitio. Con pena. Bueno, más con pena que con pena. Con mucha pena y con forma gloria y fueron seis años duros en los que, seis años desde que salió el primer disco. Porque también había años anteriores donde se grabaron maquetas, donde ya estábamos formados como grupo. Y son tiempos difíciles, pero yo pienso que eso lo tiene que pasar todos los grupos para que después cuando te llegue un poco la época buena la disfrutes más. El saber que te has comido también tus viajes para tocar adelante de cinco personas y sin cobrar un duro. Y que encima te lleve la furgoneta a la policía y tengas que pagar y cosas así. Pero bueno, eso le pasan a todos. Hay muy poca gente que de repente salga y con su primer disco tocan el... Lleguen a vivir de la música o que les vaya muy bien. Es difícil. Los hay, pero es muy difícil. Precisamente, ¿qué queda de ese pick noise de melodías desafinadas? Yo creo que queda poco. Lo que sí que queda es el nombre y yo creo que seguimos teniendo, no sé si la misma, pero vamos, mucha ilusión con lo que hacemos. Y la verdad que en esa época yo creo que no éramos ni conscientes de lo difícil que era el mundo de la música. Yo creo que cuando montamos el grupo pensamos que iba a funcionar, que viviríamos de ello. No pensamos en tener éxito, ¿no? En tocar éxitos grandes y tal, pero sí que pensamos que iba a ser nuestro futuro. Sin saber que era un mundo tan complicado. Luego con el tiempo lo hemos valorado porque sabemos ahora mismo lo complicado que es que un grupo se ponga en marcha, que funcione, que pueda dar conciertos y sobre todo vivir de ello, ¿no? Y la verdad que miras, echas la vista atrás por lo que dice Pablo. Todas las anécdotas que nos han pasado y ir a tocar a CIDAR es que había 10 personas para vernos y no tener ni para pagar lo de la furgoneta, pues mil cosas. Y ahora pues sonríes, ¿no? Y ves esas cosas y bueno, pues valoras lo que tienes ahora. Y bueno, pues ahora ya te digo, muy ilusionados con lo nuevo. Sabemos que también están las cosas muy difíciles. Pero como ha dicho Álvaro, yo creo que al final se acaben poniendo la buena música y creemos que este disco es bueno, por lo menos hemos hecho el mejor disco que podíamos. Y por lo menos las canciones están gustando, ¿no? A nosotros nos gustan y creemos que cuando la gente nos vaya conociendo, les va a gustar también. Bueno, tuiteros casi consagrados. A nivel de grupo, arroba PicNoise y también tenéis, creo, cada uno de vosotros vuestro Twitter, que a partir de hoy creo que nos vamos a seguir un poco todos. Pero utilizamos Twitter para hacer una visión retrospectiva, ¿no? De vosotros mismos. Si pudierais mandaros un mensaje directo para esos PicNoise que con melodías desafinadas o esto no es un disco de punk, empezaban a soñar canciones y a hacerlas realidad, ¿qué os diríais desde este sofá, desde el 2013? Pues yo sobre todo diría que esperásemos para grabar un disco, que estuviésemos cinco años estudiando y preparándonos. Yo me pondría, échale más horas, idiota, a la batería, ¿no? Porque al final, ¿qué piensas? En esos momentos yo creo que nos pensamos que tocamos bien y que con el tiempo te vas dando cuenta, claro. Creo que hicimos, nosotros hicimos realmente las cosas al revés. Montamos el grupo y empezamos a grabar discos antes de empezar a estudiar y a procurar ser unos buenos músicos, ¿no? Pero bueno, es el camino que hemos seguido, o sea, cada uno tiene su camino y al final nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha y grabando discos y ahora sí que con la mirada atrás, con retrospectiva, nos damos cuenta de todo lo que hemos mejorado. Es algo, pones esto y pones melodías al final, no te vas tan lejos, pones esto y pones Anuncia en Televisión, que fue con el disco de Últimos Gran Éxito, y para mí esto está Anuncia en Luz, realmente el otro a nivel musical. De todas maneras, también un poco en defensa nuestra, tenemos que decir que tampoco nunca pretendíamos hacer metálicas. No, claro que es. Cuando sacamos los discos tocábamos lo que tocábamos. A mí nos gustaban los grupos más ramonianos, por así decirlo, en su día, tocábamos con quintas y además... Y tres racones y era un poco también lo buscados. Que no nos dijera el productor que quería meter arreglos, que nos lo decían y nos lo decíamos, ¿no? Claro. Bueno, en esa misma línea, para ir ya terminando, si tuvierais hoy tres, si tuvierais que elegir una canción cada uno y alguien con el que no habéis colaborado, ¿qué tres temas y qué tres artistas os gustaría, en un momento dado, subir a un escenario y que participaran de este tiempo y de este espacio? ¿Tres canciones nuestras? Sí, de este disco. Ah, de este disco. Hablamos de él. ¿Con tres artistas? Bueno, pues cada uno que digamos, lo decimos son, ¿no? ¿No, Pablo? Pues yo no sé, pues... Contándonos que ya he colaborado a Bissum, ¿eh? Pues no sé, por ejemplo, la del pisar, pues se hubiera molado. No me hubiera gustado la cantada Iker, por ejemplo, que da cita los Iker. Segunda. Yo, pues... Pues... Yo voy a decir, yo qué sé, Voy, que lo hubiese cantado... No sé. No sé qué canción, pero me haría mucha ilusión que Bunguri cantara un día con nosotros. Sé que es prácticamente imposible, pero... A mí, como he dicho antes, cambiaré con Miguel Erensson, que también es un mítico de poder español. Hemos coincidido con él, un crack, y la verdad que estaré moviendo a él. Chicos, tenemos un problema, es que no sabemos qué hacer el 7 de junio. ¿Dónde podemos ir? ¿Quizás a la Sala Penélope? Sí, pues es un concierto... Como que tenemos muchas ganas, porque en casa, en Madrid siempre, y vamos sin tocar desde diciembre del 2011, pues el 7 de junio estamos ahí, en la Sala Penélope, además que los conciertos de sala nos gustan especialmente. Hemos tocado mucho en... Mucho más que en salas, estos años hemos tocado en escenares grandes, en giras de verano, en ayuntamientos, etcétera, donde hay miles y miles de personas, que hay muchos fans, gente que a lo mejor conoce cuatro naciones, y hay algunos que a lo mejor no tienen naciones absolutamente nada, pero todos van a verte. Y es un poco más impersonal, y los de salas, va la gente realmente que es fan, que se conoce tu discografía, y que paga una entrada por verte, que esa es la... Que saben que te quieren ver a ti. La gente de verdad. Bueno, tras ocho discos en las espaldas, ¿seguís conservando la misma sensación de subir por primera vez al escenario, regalar por primera vez las canciones a vuestro público? Porque, si no me equivoco, este disco se estrenó el 26 de abril en directo, si no me equivoco. ¿Seguís conservando esa sensación diferente, de que ya no son vuestras canciones, son de la gente que os escucha? Yo creo que, sobre todo, la sensación de... como de esos primeros conciertos que tienes cuando empiezas, yo creo que es con cada disco nuevo, ¿no? Después ya cuando llevas a lo mejor quince conciertos, veinte conciertos, pues ya pasan a ser canciones igual que las anteriores, ¿no? Que ya llevas tocando un montón de tiempo. Son canciones tuyas, obviamente les tienes cariño, pero no las tocas igual las primeras veces como que estás muy ansioso o por lo menos yo tengo la sensación que tengo ganas de que la gente lo escuche, tengo ganas de que escuche lo nuevo y porque lo viejo ya lo conocen, ya está ahí, ya pueden saber, pero lo nuevo, me gusta ver las caras como reaccionan con la canción nueva que se toca y... Sí. Con cada disco nuevo. Me pasa eso con cada disco nuevo. Bien, pues si tuviéramos que meter una canción, una, de todas las que habéis hecho dentro de una caja de música, para regalarlo a un fan, ¿qué canción meteríais vuestra dentro de una caja de música? ¿Una cada una? Una cada uno de este mismo disco. Yo no sé, yo de este disco me gustan mucho todas, pero le tengo un especial cariño al pisar. Sí, yo me tenía el pisar también. Es que yo voy diciendo todo el rato cambiar, ¿eh? Bueno chicos, penúltima pregunta, en el mismo hilo, dentro del concepto caja de música, la caja de música intenta transmitir la esencia personal y profesional de cada uno de vosotros y más aún de un nuevo trabajo. Si hoy tuviéramos aquí delante una caja de música vacía y la tuviéramos que llenar de vuestra esencia, de vuestra personalidad, qué imagen, qué sonido, qué olor, qué canción, ¿qué es que meteríamos dentro de una caja de música para que al abrirla de nuevo supiéramos que es la caja de música epic noise? Difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil, sí. Pues me podías meter un CD de Nirvana, ¿no? Podías meter un vinilo de... a lo mejor de... o un CD de Dinday, que son grupos que me gustaban hace más tiempo, ¿no? Más que, por ejemplo, ahora nos mola mucho Bifi Clyde. Y a mí me flipan igual. Por eso me flipan igual, pero bueno, que digo que ahora no estás tan flipado ni con nada como hace más tiempo, ¿no? que... perdón, ¿eh? O sea, me encanta, pero que... Yo no me cuadro. Ah, no, 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 escucho mucho. Pero no sé, yo por ejemplo diría esos tres. No sé, es difícil. Es una buena mezcla. Y algo de pop español. Claro, es que... Hombre, este... Tukandu... Es que hay que llenar a la... Esto es lo que hemos crecido. Nosotros nos criamos con... Aparte de la música que escuchabas, inglesa, americana, el rock, ¿no? Que se hace allí, que no tiene parangón con el resto del mundo. También hemos... Tenemos mucho de pop español, ¿no? Que... Que... Nosotros, gracias a Dios, hemos crecido. Pobrecitos los chavales que están creciendo ahora con lo que suena por ahí, ¿no? Antes, la cantidad de bandas que había tan diferente y de todos los ámbitos desde lo más pop hasta lo más rock. Todo sonaba en radio, todo tenía salida. Había conciertos, había público para todo. No había ese clasicismo entre los estilos de música. Era otra época. Era una época muy bonita en la que crecimos ahora. Dice que era una época dorada, ¿no? Sí, era una época en la que no había tanto... No sé. Yo en la radio escuchaba extremoduro, escuchaba a Aeros de Silencio, escuchaba a Aeros de Silencio, escuchaba a Aeros de Silencio, escuchaba a los secretos, escuchaba a los planetas, escuchaba a los piratas. Caja de Lutz. Escuchaba sin estrodo total. Sí, todo. En las radiofórmulas. Todo eso sonaba a las radiofórmulas. Algo que ahora a la gente le parece, a los del indie, les parece, lo que suena en radiofórmulas y lo que no. Antes los indies sonaban en radiofórmulas y no pasaba nada. Y a la gente le gustaba tanto los secretos como los planetas como extremo duro y no pasaba nada. Y ahora, no sé, ahora hay problemas para todos. Bueno, ahora he dicho que en radio solo suena lo que suena, pero... ¿Qué es lo que se echa de menos? Un séptimo de caballería en la tele, ¿eh? Sí, música en directo. Se intentó en Televisión Española, había un programa también muy chulo que se mandó a disparar en el pianista, que se podía tocar en directo, nos invitaron nosotros a tocar y estuvimos tocando tres o cuatro canciones en directo. De hecho, hicimos... Ese día vinieron Crespo y Dani de Despistas estuvieron tocando con nosotros una canción nuestra. Pero después no sé qué pasa, la gente... Pues al fin y al cabo también a lo mejor nos tenemos que... tenemos que abrir los ojos y pensar que la gente no lo quiere ver. No quiere no escuchar en directo en la tele porque si no lo siento. Tiene que ver cómo te lo venden. Exacto. Sí, puede ser. Los ingleses venden su propia industria muy bien vendida y aparte que son muy buenos. Pero aquí hay mucha gente muy buena también y que no lo venden igual. Entonces aquí no hay no en general ese interés en la industria. Pero de parte de la propia industria. Yo sé cómo trabajan las discográficas. Llevo 10 años trabajando en discográficas y sé cómo venden sus productos. Y no sé de qué se quejan. Es normal que no funcionen. Es que lo raro es que funcionen. Trabajando como trabajan sus productos. Chicos, aunque parezca mentira, pregunta número 40. Es la misma que os hicimos al principio. Ya hemos pasado por 40 preguntas. Vais a hacer muchas entrevistas y la que os quedan y vais a contestar muchas preguntas. Hoy tantas como 40 pero nos hemos dejado algo pendiente por preguntaros de este espacio-tiempo, de este perfil musical de PicNoise que querráis que pongamos como epílogo o nos hemos acercado bien a esta primera idea. Sí, creo que está una sombra completa. Pues chicos, que sea la primera de muchas. Ha sido un honor para nosotros que nos recibáis en vuestro santuario musical. Que tengamos la oportunidad de seguirnos viendo no solo aquí sino en directo que es lo más importante. Seguir disfrutando no solo de vuestro talento sino que vosotros disfrutéis del público de regalarles vuestras canciones. Y que esta industria musical como tú decías que a veces es tan complicada pero tan agradecida por gracias al público que os sigas dando la oportunidad de seguir soñando canciones porque gracias a ellas ellos hacen de ellas sus sueños. Así que muchas gracias y bienvenidos a la gran familia de La Caja de Música. Gracias a todos.